Mujeres del campo hoy están pues en un día muy especial. Mírenme con qué ternura la enfermera atiende a esta señora. Hoy es el día de la mujer. La verdad, qué alegría. ¿Cómo se siente usted estar ayudando a su prójimo y más aún si es una dama? Sí, muy alegre, ¿verdad? ¿Hay algo que celebrar o recordar o reflexionar? Es que debemos de proteger más que todo a nuestros abuelitas, a nuestros padres, ¿no? ¿Qué? Muy bien. ¿Cuánto sabe usted de la mamita? Ahí miren, le están asistiendo con la mascarilla, ¿no? Hoy es el día internacional de las mujeres. Ellos también son parte de nuestras vidas, ¿no? A las personas de la tercera edad, ¿no? Las mujeres están acá recordando el día internacional de las mujeres. Muchos días, ni siquiera saben que hoy día se recorre el día de las mujeres. Señoras y señores, buenos días. ¿Usted sabe qué estamos celebrando el día de hoy o recordando? ¿Sabe usted qué estamos recordando el día de hoy? Hoy es el día internacional de la mujer. No sabía. ¿Qué pasa en un bonito día? ¿Qué pasa en un bonito día? Un fuerte abrazo desde aquí y a seguir paralelando. Gracias. Unicorriente. Claro, es un poco más complicado, pero somos fuertes y podemos hacer todo. No hay ninguna diferencia que no podamos hacer nosotros. Atención. Bueno, celebrar, no. Más bien reflexionar. ¿Qué decirle a las mujeres en general que hemos vivido estos años muy difíciles con la pandemia, no? Que sigan, como siempre, esforzando. Por mantener a la familia, por ver por ellas mismas. Y así, como siempre. Y las mujeres, así sea su vida, hay que seguir trabajando, ¿no? Y hay que seguir trabajando, eso sí. Si no, no funcionaría ni la casa. Así es. Muy bien, feliz día, señora. Gracias.